Me gusta andar, pero no sigo el camino, porque lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno y ver los perros que jamás me olvidaron, y los caballos, y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino, tanto como las flores, y los amantes, pero no los señores, el pan casero y la voz de dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz, es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz, es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, con todo el tiempo, con todo el tiempo, con todo el tiempo para ver las estrellas, con la María en el trigal. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz, es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz, es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz, es mi color de identidad. Ser feliz.